Bien, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel con el retorno de los mapas del suscriptor para Minecraft Este se llama el secuestro de Blanky y para quien no sepa quién es Blanky, es esta Ay, qué pasa cacho perra Ay, qué pasa la cacho perra Ay, 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 qué pitbull que tengo Ay, 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 Blanky me muero, me estoy muriendo Blanky Así, así me gusta muy bien Y por aquí estamos ya, ya acabamos de llegar a este mapa Me encanta este pack de texturas y sobre todo este cuadro es tan perfecto, es tan malévolo Les tengo miedo, siempre llegan y me pegan Vamos a recoger todo lo que está en este baúl y a leer, bueno esto me lo quito Porque será que caminando con todo este trigo que existe por aquí, qué anda, qué rico Podrían aprovechar para hacer chocapí Esos cereales están ricos, Dios mío Pero, ¿por qué siempre termina igual? No puede ser Voy a ponerme la armadura, oh Dios mío Oh Dios mío Espérate, no se me ve la cara y tal Lo cual a veces podría ser un beneficio, algo bueno que no se me vea la cara Ahora mismo quería que se me viera, mira qué bonito Qué pedazo de armadura que llevo Debe de pesar lo suyo, no sé cómo soy capaz de llevarla puesta ahora mismo Pero, cosas de Minecraft Vale, ya lo tenemos bien puesto, vamos a leer los libros La espada por aquí, el trigo por allá, luego me lo comeré Hola, vale, pues vamos a empezar con el libro de Hola Hola Daciel, bienvenida a mi mapa llamado El secuestro de Blanqui En donde tendrás que rescatar a tu perrito de un misterioso secuestrador Espero que te guste Este es el primer mapa que te mando, suerte Ah, y si es posible me mandarías un saludo, me llamo Gerardo Gómez Por Dios Gerardo, por supuesto que sí, un saludo para ti Muchísimas gracias por hacer el mapa Seguro que me gusta mucho A Blanqui seguro que también Así que vamos a comenzar ya por las reglas Jugar en fácil y jugar sin modo, Dios, el mapa está configurado para que sea de día Vale, pues ahora sí, a la historia, vamos a meternos de lleno Hola Daci ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Bueno, he secuestrado a Blanqui Si quieres de vuelta a tu perrito, deberás pasar unas pruebas que te puse Ja, 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 ja ¿Qué? No, yo que te hice ¿Por qué secuestras a mi Blanqui? Lo hice, Daci, porque tú también me lo hiciste, sabí ¿Eh? ¿Ki? ¿Eres tú? Ja, 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 ja Sí, Puchi, soy yo Y he vuelto porque quiero venganza Ja, 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 ja No, 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 Ki No seas tan mala Ja, 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 ja Que empiece el juego Siempre supe que Kilen era un poco malévola, un poco malvada Aquí lo estáis viendo Está secuestrando a mi Blanqui Porque existe una cosa que yo no os he comentado Cuando Maika, Kilen, vino aquí a mi casa Secuestró y enamoró a mi perra Mi perra pasaba de mí, me mordió y me gruñía Yaya le daba besitos y demás Eso no está bien Dificultad fácil, ya está todo puesto Y tampoco soy Dios porque no puedo volar Voy a quitarme ella de aquí los libros Y vamos a la aventura Hola, qué guapo eres Ay, parece un osito zombie Bueno, es mi imaginación que me hace pensar en cosas absurdas Qué bonito Gerardo, tenemos aquí el libro Que nos lleva a la primera ¡Cuño, que me lanzaron una flecha! ¡Oh, Dios mío! Joder, no me deja ni leer Vamos a ver Aguanta bajo el agua Ah, sí En esta prueba podrás aprueba ¿Cuánto puedes estar bajo el agua? Escondí una llave de la puerta En uno de todos estos cofres que están bajo el agua Y si quieres a Blanqui de vuelta Aguanta la respiración ¿Qué? Oh, Dios mío Pues no son pocos precisamente Así que Ah, por favor, señor Calamardo ¿Le importaría permitirme mirar los cofres? Gracias Es que ya no puede ser La gente ya no es igual de amable que lo que era antaño ¡Ay, que me estoy muriendo! ¡No! ¡No! Sube, 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 sube Mira ahí la flecha que me lanzaron antes se quedó en el cofre Vale, yo creo que Voy a marcharme a los de enfrente Porque lo más lógico Para que tarde Lo más posible En abrir los cofres Y en morirme Es que esté un puesto lejos Y no aquí al lado Vamos a mirar El calamar me guiará a mi destino ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Dónde dices tú que está aquí? ¿Cabezón? ¿Cabezudo dice que está aquí? ¿Podrías quitarte para abrirlo? Gracias Pues no ¡Ay, que me está pegando! ¡Ay, que me estoy oficiando de nuevo! Es que no estoy muy dada al agua Dios mío Podría ser una canción Con la melodía Abriéndolo ¡Eh! Los cofres Aquí estaba la palanca Gracias, pulpete No es lo mismo Pero bueno, da igual Cariñosamente todos nos entendemos Vale, pues te voy a poner la palanca aquí Yep Y Escucho Oh, Dios mío Tengo ganas de comer Y ya no estoy recuperando la vida Voy a poner los comandos Espero que no importe A ver Para guardar el inventario Ay, me olvidé de poner lo más importante Yo también Bueno, pues aquí estamos con la segunda prueba Titi toti Tito toti Tito toti Sí, es que ahora como estamos así en crisis Pues he decidido crear yo los efectos de sonido ¿El bosque de Slenderman? Dasi, dasi, dasi Tendrás que buscar cinco enredaderas Que están escondidas adentro De unos cuadros Y una vez que tengas las cinco Úsalas para subir al árbol Que también Tiene la llave Que escondí Ja, ja, ja Y de sorpresa te dejo a unos amigos Ja, ja Unos amigos Vale, zombies Voy a esconderme Yo ahora las sacaré Ahora Ah, ja, ja No te lo esperabas Esta es mi táctica secreta, eh No me conoces muy bien Vale, pues A buscar enredaderas Pues deben de estar escondidas los cuadros Como ya nos comentó ahí ¿Por aquí puedo subir? Sí No Oh, la araña ¡Ay! Que las arañas pueden pasar Tengo miedo Tenemos que buscar los cuadros Donde estarán puestos Hombre, tendrán que estar sujetados al tronco Ah, que hay una Dame la enredadera Tengo una Hola, señora araña Hola y tal Que sois fans Pues no ¡Tú no me interesas! ¡No! Oh 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 Mira, me viene a ayudar Me viene a dar un trozo de tierra Qué amable eres Lo siento, pero no acepto ayuda Mira, el pequeñito Como es tan pequeñito No puede subir Anda, eso te pasa por no tomar danoninos Ja, ja, ja ¿Qué? Aprenden Son inteligentes Tienen cerebro Ya tienen algo que no tengo yo Mira, ya me van ganando Joder Niños del demonio Vale, genial El creeper acaba de fastidiarme la vi La palanca está ahí Aquí es donde tengo que subir ¿Y si hago parkour y subo? Bueno, vale, no Tengo que buscar el cuadro Tengo que buscar el cuadro Lo malo es que claro Pues no estoy muriendo Aquí hay uno Vale, vamos a ver si lo consigo ¡Chip! 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 ¡No! Bueno Vais a tener que perdonarme Pero es que esto lo tengo que romper A no ser que... Dios, Dios, Dios La mente de Daseer para no estropear el mapa ¡Chija! ¿Dónde estás? Enredadera Ya te cogí Fuera, zombie Sal de mis dominios ¡Fuera! Si supuestamente no puedes pasar la valla ¿Por qué la estás pasando? Bueno, pues adiós ¡Ay! Oye Voy a terminar muriendo aquí O sea Es que esto solamente es alcanzable por mí Encima En este Pack de texturas Parece que el ojo de la araña Es una cereza Me dan ganas de comérmela Vale, a ver Tengo ya dos enredaderas Esto de aquí no es una enredadera No, es hierba muy alta Otro Creeper ¡Uf! Es que el problema de esto Es que como lleno de los Creepers El parkour no lo voy a poder hacer, ¿eh? Voy a terminar muriendo Y no sé si tengo aquí punto Para poder reaparecer ¡Ay, Dios mío! ¡Mi mundo! Estoy loca Zombie Creeper No veo ningún otro cuadro ¡Ay, qué bonita flor! Y un arquero Voy a Voy a mirar una ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La puerta! ¡Inteligencia de Daciel! ¡Oh, inteligencia! Es que iba a morir He tenido que usar Mi más puro ingenio ¡No! 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 ¡Mi ingenio! ¿Dónde se quedó? Se quedó Me cago en la leche Me cago en todo No, no, no ¡Llévame contigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Que nos brote! ¡Que nos brote! ¡Que nos brote! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Ay! ¡Ovejita, protégeme! ¡Ay, señor mío! Como soy muerta de hambre No puedo correr ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pero, pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Joder! ¡No, no! ¡Me cago en todo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno Estoy llegando en trenecito No se ve Pero es porque, vamos Estáis viendo Donde tengo una flecha, ¿no? Estáis viendo Donde tengo una flecha En fin, nada más que añadir Yo soy de así En la que me quedé preñada Con una flecha Oye, si se han podido Hacer otras cosas Pues, ¿por qué no iba a quedarme Preñada por una flecha? Si a una mujer No le hice falta nada Vale, pues ya estoy por aquí Es pa' un point Lo siento si no funciona Bueno, pues si no funciona No te preocupes Porque es que yo lo intento hacer Ya está Ahora sé que seguro Que tuvo que haber funcionado Espero Por aquí tenemos más libros Voy a quitarme esto de aquí El ojo también Esto por aquí La carne me la voy a comer Aunque esté podrida Y aquí tenemos la tercera prueba Y la pregunta uno Ay, Dios mío Que esto te pregunta Voy a comer la carne Estáis viendo Estoy logrando comer Sin tener un espacio Para la boca Pero es que yo estoy comiendo Ya por telequinesis Es la nueva forma Para ponerte a dieta Vale Pues estoy alimentada Como estáis viendo Tercer prueba Puchi En esta prueba Te haré pregunta Que deberás de responder Porque si no Tendrás un terrible final Espero que tengas Una buena memoria Ay, Dios mío Pues justamente Es lo que no tengo La frase No flota la caca Es que gameplay salió Esto como para olvidarlo O sea Estos son los sims No me hace falta Ni siquiera ver el resto de cosas Es que lo de No flota la caca Fue muy épico Vamos a ver Siguiente libro Me quito esto de aquí Porque si no Me lío Y pregunta número 2 ¿Con quién festejaste En tu especial 30.000 suscriptores? ¿El 30.000? Oh, Dios mío Y ya hoy por 65.000 Si que ha pasado Cosas desde ese entonces A ver Solita No, Solita no Solita creo que no Con Tan Con Laura Y con Sol Duque Esta es imposible Porque no he grabado Con Laura Y con Sol Duque Ni con Tan A la vez Sol Duque Es Killing It Town Y Killing Laura Y Tan Esta Yo creo que es esta Con Sol Duque Sí, el especial 30.000 Es que estoy un poco dudosa Si fue 40.000 No, pero fue el 30.000 Y esto Son fechas Uy, fechas Las fechas y yo No nos llevan muy bien ¿Qué fechas subiste En el video Del especial 30.000 suscriptores? Vale El 13 Del 13 Del 13 No lo creo Porque es una fecha muy bonita Como para que uno no se acuerde 25 del 9 de 2013 20 del 9 de 2013 O el 15 del 9 de 2013 Vale Pues obviamente debe de estar Entre estas Entre estas Y como no la sé Lo voy a hacer A esta puerta La fortuna está conmigo Hoy voy a jugar A la monoloto ¡Qué bonito! ¿Y esto qué es? ¿Qué resultado da Multiplicar 54 por 6 Más 3 Menos 2? ¿En serio? ¡Dios mío! ¡No! Las matemáticas Y yo Pues no nos llevamos bien La verdad es que Las matemáticas Es mi más Más cruel amigo Enemigo Amigo Lo que sea 324 325 323 326 A ver Voy a pensar Es más Tengo una hoja Y un lápiz Y casualmente Voy a ver si logro sacarlo ¡Claro! A ver así Plátano Rápido De verdad Mientras llueve Yo poniéndome enfermita Aquí con gripe Y todo No puede ser posible Este es el vídeo secundario Que va a estar aquí Los miércoles Vais a ver siempre Un vídeo Del mapa del suscriptor ¿Vale? ¡Nya, nya, 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 nya 325! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no me muero? Ah, no, sí, sí me estoy muriendo ¿Dónde estoy? A ver No Vale, pues voy a ponerme Se ve que no funcionó Tampoco cuando puse El comando de guardar No me sirvió bien Lo siento Vamos a ir rápidamente Como comento Los miércoles Va a ser el vídeo secundario El mapa del suscriptor de Minecraft ¿Vale? Cada miércoles Mapa del suscriptor Que pues Me envía seis Tengo bastantes por jugar pendientes Así que Aquí estáis viendo ¿Vale? Esto 325 Me voy a tocar 324 Vale Pues era 324 Soy yo Lo siento La verdad es que las matemáticas Y yo Mumar 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 Pregunta número 5 ¿Cuántos huevos hay en Minecraft? ¿Huevos? ¿Huevos? ¿De qué? 24 17 27 15 Huevos en Minecraft ¿Cuántos huevos hay en Minecraft? Hostia Pues la verdad Es que no lo sé Pero es que me da miedo morir 24 24 Ay Dios mío Pues hay 24 Mira Bien Solamente me Oh Dios mío Esto no es bueno Esto no es bueno porque me da miedo Y esto es ya la cuarta prueba Dasi 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 En este juego tendrás que usar las Ender Pearls Para ir avanzando por cada plataforma Pero no hagas trampa porque te estoy observando Ay Dios mío Vamos a ver Lo logré la primera ¿Qué coño? ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué he vuelto atrás? O sea Bueno Al menos Me 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 A lo mejor Porque lo hice donde no era No Debería A ver Vamos a hacerlo de nuevo Tuvo que haber sido algún fallo mío Vale No me preguntéis por qué retrocedí Oh Dios mío Voy a ver si Puedo guardar aquí el punto Oh Dios mío Uff Vale Voy a intentar pasar a este Que está más cerca Perfecto No me preguntéis Cómo es posible Que lo está haciendo bien No Tan cerca Y tan lejos ¿Dónde estoy? Ah vale Sí Estoy aquí Donde me quedé Ay Otra vez allí Bueno Aquí es más fácil Se me fue un poco alta La pongo aquí ahora No 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 Qué divertido es esto Pero qué mala soy ¿No? O sea Todo hay que decirlo No dejo de morir O sea Soy algo así Como un cero a la izquierda Venga Ahora sí que Sale bien ¿Aquí? ¡Joder! Pero cómo es posible Está más lejos eso Está lejísimo Gerardo Me sale mal Soy mala Uy Ala Pues por si no ha entrado una Ha entrado dos Vale Pues aquí arriba A lo mejor es demasiado Un poco más abajo ¡He llegado bien! Dios Guardar enseguida Ahora Aquí a este No está tan lejos Pero la voy a poner así Por acá ¡Me cago en la mierda! Sí Es posible Yo siempre me cago en la mierda No os preocupéis Es normal en mí Vale Sí Es que estos Es que estoy pensando Sé que es muy fuerte Que yo diga esto Y que diga que estoy pensando Pero así es Oh Dios mío Lo hice Lo hice Lo hice Genial Solo me faltaba caerme Ahora aquí Reparándome Pero por suerte Ay Dios mío ¿Esto es parkour? Parkour Nunca debe faltar El parkour Joder Kylen Te odio Vale Vale Pues vamos Tiro Espérate Voy a intentar hacerlo bien A la primera Uy Uy Guardar punto Pero no me fío Ni de mi sombra Porque yo con el parkour Soy muy mala Oh Dios mío Empiezan los problemas En la casa del señor Ay Dios mío Dios mío Ah estos son saltos normales Este es un poco más separado Para que yo me fíe Vaya saltando como Heidi Y me caiga ¿Verdad? Gerardo Y me rompa todos los dientes En la caída No No Dios mío Ay esta es Rosita 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 Sangre Muerte Eso está lleno de ser Ay Dios mío Al menos No he muerto Pudo haber sido peor Reconozcámoslo ¿Por qué de pronto Me pongo en modo Dios Y se calla la música? No lo sé Misterios de la vida La música Acaba de pillar miedo De mí Normal Te entiendo Música Me cago en la mierda Bueno no pasa nada Había guardado el punto Por aquí A la música Simplemente estaba cambiando Para cambiar a otro Más triste Porque yo he muerto No Oh Dios mío Soy pro Me he saltado El rosa Y he llegado al agua Esto solamente lo puede hacer Una mente Inteligente Como la mía Si la tuviera Oh Dios mío Yo estoy lleno de puerta El mapa está muy trabajado Me gusta mucho Porque es distinto A otras cosas Que también he jugado Kilen Estas pruebas Se llaman puertas locas Tendrás que ir caminando Por las puertas Hasta llegar Hasta la puerta Sana y salva Pero ten cuidado Que hay pequeñas sorpresas O mejor dicho Muchas sorpresas En serio Kilen En serio Me odias tanto No me quieres ni un poquito Bueno Voy a ir a donde está el cerdo Hola cerdo Hola Ay Todos juntitos Mira estoy pasando Casi sin abrir las puertas Oh Dios mío Me estoy mareando Ay Hola Ay Ay que monino eres ¿No? Qué chiquitito Tú me quieres a mí Tú me quieres a mí Mi perra no me quiere Por eso estoy frustrada Por aquí debo de ir Cerditos Vale gracias Los cerdos me han marcado El camino ¿Esto qué es? Estos cuadros No los reconozco ¿Esto bloque? Uy ¿Esto? Vale Ah Madre Manzana dorada Manzana dorada Creo que lo que impedía Era como que me quemaran ¿No? Bueno vamos a ver Ah sí Esta prueba me gusta mucho Se llama Nado caliente Tendrás que sumergirte En la lava Y encontrar el cofre Con la llave De la puerta De tu derecha Espero que disfrutes Del baño caliente Sería más caliente Si estuvieras conmigo En el baño Pero Sí sí Voy a entrar al agua Ahora mismo Me como la manzana Y vamos a ello Incluso voy a quitarme la vista Para que lo podáis ver En primera persona Como voy ahogándome No veo nada ¿Cómo voy a coger la llave? No veo nada No veo una mierda Oh dios mío No veo nada Esto es normal Esto se llama Trampa Nivel máximo No veo nada Oh dios mío Esto es como el infierno Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Pero si esto es el cofre No se abre Oh dios mío Mira mi truco Me sirvió Ahora solamente me falta Venir aquí Acabo de conseguir la palanca No se veía nada Era la única manera Es que si no iba a ser imposible Y como soy así yo un poco En plan foca Voy nadando por lo que viene a ser Así un poco por superficie Aunque debería de ser En plan delfín Pero me vino primero Palabra foca Supongo que es verdad Es más que en delfín Soy algo así Vale Y ahora salto aquí Y ahora salto aquí Uy 10, 9, 8 Esto es malo La llave la pongo aquí La llave la uso para esto de aquí Y ahora tengo que leer esto de aquí Post data y prueba de más Te he puesto una prueba de más Espero que tengas una buena memoria Porque tendrás que memorizarte Los 10 objetos que están en los cuadrados Para poder sobrevivir Nunca me atraparás ¿Qué? Esto es imposible Oh Dios mío Esto no puede ser posible Se me da muy mal Bueno Depende Cuando es un videojuego Ay Dios mío No, no, no Voy a fracasar Voy a fracasar Post data Usa el comando Spawpoint Después de que pases por esta puerta Esto es algo muy malo 1, 2 La botella es el 4 Ay Dios mío Ay Dios mío Spawpoint La primera De verdad No me acuerdo ni de cuál era la primera Esta Vale, no Es que no me quedo Es que no es posible Es que soy muy mala La segunda Es que encima son todas iguales Pues la rosita Que es más bonita Vale, no El rosa no siempre es un color bonito ¿Por qué? ¿Por qué de verdad Soy tan inculta? Vale Pero sí Pero sí He pasado por Ah Ah Pero ¿Puedo saber por qué estoy muriendo? Ah, claro Ya lo entiendo No es porque estas estuvieran mal Es porque estaba pisando lo que no tenía que pisar Esta era la correcta De todos modos La prueba ahora del disco Voy a decir que es esta también No, porque voy a morir No he dicho nada A ver Esta también Es esta Es esta Oh, Dios mío No he muerto Esta no es Esta no es Sí, era esa Oh, Dios mío Es verdad Es la cuatro Ay, es la única que me sabía Y hago trampas Carajo Vale Esta era la dos No Dios mío Pero si la de la izquierda Y la de la derecha Son iguales Entonces tiene que ser esta ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Por lógica me he pasado la última Porque no va a ser Obviamente Porque yo me acuerdo Vale Pues aquí tenemos Esto de octava prueba Madre mía Menudas pruebas Que me has puesto ¡No! ¿Cómo es posible? Pasaste todas las pruebas Y sin rendirte ¡Ah! Pero no importa Me dio tiempo de esconderme en la aldea Jamás me encontrarás Ni tendrás de puesta a Blanqui Ojetibus Que aquí en la aldea Puede estar en cualquier lugar Sigue nadando Sigue nadando En ese caso sería Sigue la luz Sigue la luz La luz me llevará a mi destino La luz me hará poder Encontrarme de nuevo con Blanqui Para que continúe Mordiéndome Rompiéndome las zapatillas Gruñéndome Robándome la comida Llenándome mi cama de pelos Yo no sé si Realmente debería de buscarla Bueno Vamos a hacerlo Puede estar en cualquier sitio ¡Oh, Dios mío! ¡Kile, maldita! Alfonso Hola, Alfonso Te veo con buena cara Sigue así, ¿eh? ¡Kile, maldita! ¿Dónde está? ¿José? Álvaro Karen Alfonso Laura Alonso Avelín Tina Tina, me caes mal ¡Oh, Dios mío! Es una vieja troll O lo que sea eso Un orco Es que nunca he visto Un orco viejo Álvaro Aquí no hay nadie Me estoy liando Yo ya estoy perdida Es que lo mío No es la orientación Lo mío no es la orientación Por aquí ya vine Ña, 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 ña ¿Dónde estás? ¡Kile! ¡Kile! No está por aquí No responde a mi llamada Obviamente Porque si no No sería tan malvada Pero por ahí estoy yo Puchi Tengo que ir allí Pero tengo primero Que encontrar a Kile Era yo Salgo más guapa Que mi foto del DNI Jamás lo enseñaré a nadie No, de verdad Ni siquiera a Kile Salgo tan horrenda Que digo Es que ni siquiera soy yo Alonso Kile Dios mío A ver si está aquí Voy a dejar las puertas abiertas Para saber las que ya he entrado A no ser que los aldeanos Sean unos perros Y me las cierre Oh, Dios mío ¿Pero dónde está esta mujer? ¿Y esto? No lo entiendo ¿Qué hace que un lingote Caballo y demás? No me Malentendáis Me encantaría tener un caballo Y esas damas Para morirme Primero me ilusionan Con un caballo Y luego para morirme ¿No? Gerardo Qué malo No me hagas eso No me mates Por favor No veo a Kile Veo muchas arañas Pero no veo a Kile Por aquí no he estado ¿Kile Joder? Dijo mío Todos los homies Que por aquí Puede estar en Dios mío Y así es como Daciel logró Estropear Toda una aldea pacífica ¿A quién he estado? ¿Kile ¿Estás ahí? Mierda Oh Dios mío Estoy rodeada Los aldeanos No hacen nada Más que incordiar Pero si era un zombie Dentro de una casa Pero qué lógica Tiene esto ¿La sien? ¿Kile? Yo no sé quién soy yo Ni a quién busco No sé nada Dios mío Voy a morir aquí ¿Por qué están las puertas De nuevo cerradas? ¿Estáis cerrando las puertas? Yo así no me puedo A lo mejor está Simplemente en mi recuadro Y era para que yo No me liara tanto Como soy tan tonta Vamos a mirar Maldita aranha Voy a por ti ¿Por qué? ¿Por qué veo aquí todo Como si fuera a caerme El mayor abismo del mundo? ¿Pero qué es esto? Maya Fin No voy a dejar Que rompas mi No me lo rompas Hijo de tu madre Chingada ¿Pero y qué hay aquí? Nada ¿Y qué hay aquí? Nada ¿Y por qué sale así? No lo entiendo No entiendo nada Fin Dasi Dios Estoy en el final Y no he visto a Kilen Voy a hacer una cosa Lo siento Es que si no el vídeo Se va a quedar enormemente Estranse Me van a matar ¿Pero por qué estoy viendo Las cosas raras del suelo? Entonces Es para buscar a Kilen En plan rápido Es que si no Me va a ser imposible Porque es que mirad Donde están todos los zombies Ya Están por todas las zonas Y me van a morir A matar Aquí ya mira Porque la puerta Estaba abierta Kilen Es que se esconde muy bien Este obviamente No puede ser Kilen Porque es más feo Esta Esta está todo el rato Corriendo Con estos dos hombres ¿Tú qué quieres Tina? Eres juguetona Tiene la juguetona Escucho un perro Escucho un perro Perdonad Alonso Oh Dios mío Alonso Quita de aquí Escucho un perro Como sea mi Simba Mi Blanky Dios mío Tiene que estar aquí Es que no puede ser otra cosa Que tiene que ser Kilen Y Blanky Oh Dios mío Que Blanky Pero creado ¿Cómo los creen Gliss? Tengo 20.000 Blanky Ahora son 101 Blanky Dios mío ¡Kilen! Oh Kilen Oh Dios mío Y me da 12 libros Sí para que los lea yo Toca para ver el final Ay Blanky Puchi Hola Blanky Tengo libros ¡No! Me encontraste ¿Cómo es posible? Ah Has arruinado mi sorpresa Clone a Blanky Para que tengas más diversión ¡Ah! Eso es malicia Eso es malicia Clonas a Blanky Clonas a Blanky Para que me chinche más Y me chingue más ¿No? Qué bonito Kilen Qué bonito Eso es para tú Tener tu harén De perruchis ¿Eh? Toca para ir al final Va, tenía que Ay mía Ahora sí que me llevo Hemos visto el final Antes de tiempo Porque yo soy muy mala Pero muchísimas gracias Gerardo Gracias por jugar a mi mapa Espero que te haya gustado Eres muy graciosa Y divertida Y me parto de la risa Viendo tus vídeos Sigue así Por cierto Te gustaría que te hicieran Un mapa de minijuegos Para que lo juegues Con otras tres personas Me encantaría De verdad Porque te tengo A esas personas Justamente para jugarlo Si haces un mapa de minijuegos Yo encantada De carreras De estas cosas Cualquiera Os lo digo Porque eso estaría brutalmente bien Incluso Para poder hacer competiciones Con ustedes mismos Y que si quieras Puedas venir tú mismo A jugar Bueno Al minijuegos Al minijuegos Que haces tú Porque a lo mejor Sería un poco Beneficioso Aunque también Podría estar muy bien ¿No? Así que un saludo Hasta la próxima Soy de Servi Y matar a este zombie Con un libro Para que veas Lo que hace la inteligencia A la mente Eso es que me falta a mí Pero te voy a matar Con el libro Que eso de violencia A lo mejor Sí que se me da Un poco mejor Pero muere ¿No? Ay Dios mío No puede ser posible esto De un golpe de espada Muerto Eso es porque el libro Lo dejó muy atónito Seguro que era el Quijote Por aquí estamos Soy Daciel Este vídeo Ha durado incluso Bastante Vais a poder disfrutar De una serie de pruebas Difíciles Porque a mí me han costado Pero que ha estado Muy bien el mapa Me ha gustado muchísimo Aunque la verdad Es que lamento No haberme podido pasar Normal lo de las lianas Y esto Me cago en la Chingadera ¡No! ¡No puedo morir! ¿Me vienes a pegar con una pala? Ah no Es para enterrar mi cadáver ¿No? Es para enterrar mi cadáver Estos dos son amantes Y se están peleando Entre ellos Esto es lo que hace el amor Discusión Pelea Clonar perros En fin Muchísimas gracias nuevamente Por la creación del mapa Y recordad Cada miércoles Un mapa de suscriptor Como vídeo secundario Un saludo Hasta la próxima Queda así Joder Me dan por todos lados Bueno Ya